¿Qué es el interés compuesto? Para hablar de interés compuesto, tenemos que hacer un pasito atrás y hablar de interés simple. El interés simple es el fruto de la inversión en un determinado periodo. Imaginemos de invertir 1.000 euros a un tipo de interés del 10% para un año. Perfecto, al final de este año tendríamos unos intereses que serían 100 euros. Estos 100 euros, como veis, son una entidad separada respecto a lo que es el capital, los 1.000 euros que he invertido al principio. Bien, en el caso de los intereses compuestos, una vez que haya acabado el periodo, entonces haya invertido los 1.000 euros al 10% para un año, tendré una suma que será 1.100. ¿Por qué? Porque estará formado del capital inicial 1.000 más los intereses 100 y este 1.100 será la base para el cálculo del próximo periodo. Y entonces, como veis, digamos que los intereses van a sumarse al capital para producir a sus veces intereses en el periodo futuro. Gracias. 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 Gracias.